Bien, ya sabes, el pasado viernes Yolanda Díaz anunció la enésima subida del salario mínimo interprofesional y no han parado de llegar reacciones al respecto. Y por primera vez, por primera vez desde hace muchísimo tiempo, yo la verdad que no recuerdo a Alberto Núñez Feijó pasar al contraataque de esta manera para poner en apuro al gobierno con unas declaraciones increíbles que acorralan al gobierno, además lo acorralan usando su propia estrategia, lo cual muy inteligente por parte de Núñez Feijó, pero ¿quieres saber cuál ha sido la reacción del gobierno? Pues precisamente la que no imaginas, hacerle caso y dejarle literalmente en calzoncillos. Pero ¿cuáles son esas declaraciones y qué es lo que ha hecho el gobierno ipso facto para zanjar cualquier polémica al respecto y evitar así al Partido Popular colgarse una medalla? Lo vamos a ver en este vídeo. Pero no te vayas, quédate hasta el final porque te voy a hablar de las dos razones por las cuales lo del salario mínimo interprofesional es una manipulación que al final a ti te va a beneficiar muy poco, pero los beneficiados van a ser otros. Lo vamos a ver en este vídeo. Venga. Así es, el gobierno ha subido el salario mínimo interprofesional, pero ojo, detrás de esta movida hay dos elementos que delatan el hecho de que estamos delante de una gran manipulación. La primera de todo, y la ha revelado Juan Ramón Rayo en un vídeo, si acaso te dejaré el enlace, es el hecho de que si bien el salario mínimo interprofesional sube y crece, por tanto, van a ser más los españoles que, digamos, cobrarán más dinero, también es cierto que se acerca cada vez más al salario medio cobrado por los españoles. Ojo con esto del salario medio. ¿Qué significa? Hay una diferencia entre el salario mínimo interprofesional y el salario medio. El salario medio es la media de los salarios que cobran los españoles, en general, según qué sector puede variar, y el salario mínimo interprofesional, digamos que es lo mínimo que debería cobrar una persona por trabajar. El gobierno, al subir paulatinamente, a lo largo de los años, de los últimos seis años, ha subido el salario mínimo interprofesional hasta un 55% más respecto a lo que se cobraba como salario mínimo interprofesional en el 2018, ha ido progresivamente, sí, mejorando las condiciones económicas y laborales de los españoles, pero si bien han crecido y han mejorado las condiciones de los más desfavorecidos, es decir, de las personas que cobraban menos, esto no se ha repercutido necesariamente de manera proporcional en aquellas personas que cobraban un salario medio, que sí, era superior al salario mínimo interprofesional, pero distaba bastante más en cuantidad, era una cuantidad bastante mayor en 2018 respecto al día a día. Es decir, que ha subido el salario mínimo interprofesional acercándose al salario medio español, y el salario medio español se ha quedado, sin embargo, estancado. Este diferencial, que cada vez es menor, delata el hecho de que cada vez son más los españoles que cobran el salario mínimo interprofesional o algo más, o algo parecido, lo cual revela el hecho de que la clase media española está menguando y que cada vez son más los españoles que cobran lo mínimo. Y esto representa básicamente la demostración de que el poder adquisitivo de los españoles, en general, el poder medio adquisitivo de los españoles, ha bajado por mucho que haya subido el salario mínimo interprofesional. Y esta es la primera gran manipulación. Y esto nos lleva a la segunda gran manipulación, al segundo elemento que delata la manipulación, y es a quién repercute, a quién beneficia realmente esta subida. Sí, porque si bien el salario suba, crezca, es cierto que el trabajador va a ganar más, va a percibir más, pero también va a percibir más proporcionalmente el Estado en cuanto a impuestos. Porque, claro, si antes cobrabas, imagina, 1.000 euros y tu IRPF era, pues, digamos, un 10%, ¿vale? Para hacer los números, digamos, redondos, ¿no? Por tanto, un 10% de 1.000 euros son 100 euros y se pagaba 100 euros de impuesto. El trabajador pagaba 100 euros de impuestos por esa percepción económica. Al cobrar, imagina, por hacerlo en número redondo, 1.100 euros, entonces pagará al Estado 110 euros el 10%. Es decir, que, proporcionalmente, también el Estado cobra más. Por tanto, el dinero que el Estado obliga a que la empresa pague de más al trabajador se convierte también en un mayor impuesto al trabajo que debe de pagar también al Estado. Por tanto, va a ganar también el Estado con esto. Estaba escuchando la radio hoy y hablaban de que una persona para cobrar unos 1.000 euros limpios al mes debe de percibir alrededor de unos 1.900 euros. Es decir, que casi la mitad del dinero que percibe va al Estado a través de impuestos. Seguridad social, Hacienda y IRPF, etc. Es decir, que el coste laboral de esa persona, el coste que tiene que afrontar la empresa para esa persona supone prácticamente el doble de lo que finalmente percibe esa persona en su bolsillo. Y al respeto, Núñez Feijóo ha dicho, Ah, no, si queréis subir el salario mínimo interprofesional, subirlo. Vale, pero no obliguéis a que la persona, además, pague más impuestos. Por tanto, tratar de hacer que esa subida salarial vaya 100% al trabajador y no sea el Estado quien se beneficie de ello. Esto es lo que dijo Núñez Feijóo en sus declaraciones hoy. Cuando el gobierno amenaza a la patronal de que si no te pones de acuerdo lo voy a subir más, pero bueno, entonces, si me pongo de acuerdo lo va a subir menos. Esto, los trabajadores que son rehenes de su política o esto, en fin, esto lo he oído, supongo que si lo han dicho. Ahora bien, lo que se ha producido es que se ha subido el salario mínimo, eso es evidente, y que si no me fallan los cálculos vamos a estar en un torno de 1.134 euros al mes, el salario mínimo en nuestro país, con una subida de 756 euros brutos al año. Esto es lo que, las cuentas que me han hecho los de Economía. Bien, ¿quién lo paga? Y después, ¿quién lo recibe? ¿Quién lo paga? Lo pagan los autónomos y tienen trabajadores a su cuenta, lo pagan, por supuesto, las pymes, a su plantilla, y lo pagan las empresas en general. ¿Quién lo recibe? ¿O quién se beneficia? Pues hombre, aquí ya no es lo mismo. El 56% del incremento del salario mínimo va para los trabajadores, y el 44% para el Estado. Por tanto, casi la mitad del incremento del salario mínimo se lo queda el Estado. Bueno, yo creo que esto los trabajadores tienen derecho a saberlo, obviamente, ¿no? Porque subimos el salario mínimo, pero ¿quién es el beneficiario? ¿Los trabajadores el 100%? Eso sería lo lógico. No, vamos a medias. Una parte, el 56% de los trabajadores y el 44% del Estado. Según el Ministerio de Trabajo, hay dos millones y medio de personas que están cobrando el salario mínimo. Eso, si cogemos la regla de tres, sale que los ingresos del Estado como consecuencia del incremento del salario mínimo suben en 840 millones de euros. ¿Qué propone el Partido Popular? Y lo va a proponer en cortes. Incrementar la exención del impuesto de la renta con la misma cantidad de incremento del salario mínimo. Para que el 100% del incremento del salario mínimo se lo lleve el trabajador. Por tanto, ¿hay que hacer esfuerzo por parte de los autónomos, empresarios y pymes? Va, de acuerdo. Y también del Estado. Para que el neto, el 100% del incremento del salario, se lo queden los trabajadores. Y no se lo lleve el Gobierno. Si elevamos el límite excluido de retención, desde los 15.000 euros actuales, a los 15.876 euros, el 100% del salario mínimo se lo quede el trabajador. Esta es nuestra propuesta. Vamos a ver si conseguimos votos a favor. Entiendo que si hay partidos progresistas en la Cámara, votarán a favor de esta propuesta. Esto es lo que dice Núñez Fijó, básicamente. Es decir, si realmente queréis hacer algo para la gente, hacerlo para la gente. Pero no os beneficieis vosotros. De alguna manera, con esto, Fijó lo que quiere es acorrar al Gobierno. Enseñando a la gente, a la población, diciéndole, ojo, ojo con esto. Sí, el Gobierno te está diciendo que vas a cobrar más, pero solo cobrarás un 56% más de todo aquello que va a pagar la empresa. Porque el 44% se lo va a llevar al Estado. Entonces, claro, con esto lo que quiere hacer Fijó es delatar ante los ciudadanos al Gobierno con esta maniobra, señalando la manipulación que hay detrás de este movimiento. Que es básicamente que el Gobierno ingrese más dinero. ¿Y qué es lo que ha contestado el Gobierno, precisamente? Le ha dicho. Pues sí, lo vamos a hacer. Sí, señor. Así que Núñez Fijó se ha quedado, básicamente, sin argumentos, porque el Gobierno sí que va a admitir esta propuesta. Esta es la noticia de hoy. Ya en 2023, el Gobierno elevó el mínimo exento de IRPF hasta los 15.000 euros anuales. Es prácticamente la misma cifra que el salario mínimo interprofesional que se situó en 15.120 euros al año. Con este momento, el 5% acordado para este año es el salario mínimo se situará en 15.876 euros. Pero aquí debajo, ¿qué tenemos? El Gobierno anuncia que elevará el mínimo del IRPF precisamente para evitar que los trabajadores paguen más impuestos debido a ese incremento del salario mínimo interprofesional. Pero bueno, esto no quita el hecho de que ha delatado, sí, Juan Ramón Rayo, de que el salario mínimo interprofesional cada vez se acerca más al salario medio que se cobra en España, que el salario medio que se cobra en España no ha crecido tanto como el salario mínimo interprofesional y que esto va a suponer que la clase media cada vez se estreche más porque caben menos personas entre lo que es el salario mínimo interprofesional y el salario medio. Bueno, esto es, digamos, el vídeo de hoy para delatar una manipulación mediática más asociada esta vez al salario mínimo interprofesional. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede ayudar a otras personas o a interesarle que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque, bueno, no sé si seguiremos hablando de esto, pero seguro que donde haya un intento de manipulación mediática ejercido por los políticos, ahí estaré yo, ahí estará tu psicólogo de cabecera orientado a delatarla, señalarla y comunicártela. Con esto es todo. Ha sido un placer. Otra vez más. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.